Hola, soy Itzel Vargas, curadora del Museo del Chopo. Vamos a hacer hoy un recorrido por las cuatro imperdibles, los cuatro proyectos de exposición que tenemos actualmente en el museo. Es Atlas, de Pablo Vargas Lugo, Ascensión Cautiva, de Tania Candiani, Líneas y Piedras, de Pablo López Luz, y colección de momentos, Diseño Mexicano, 1999-2015, con la curaduría de Cecilia León de la Barra. Estamos en la sala dedicada a la exposición Atlas, de Pablo Vargas Lugo. Pablo lo que nos ofrece es una secuencia de imágenes, que a partir de Alas de Mariposas, donde el espectador puede tener un recorrido visual sumamente interesante, con música de Juan Cristóbal Cerillo, y con la fotografía de Rafael Ortega. Ahora estamos en la Galería Central del Museo del Chopo, frente al proyecto de Tania Candiani, titulado Ascensión Cautiva. En este proyecto, lo que hace Candiani, lo divide en tres etapas. La primera fue un taller de confección, aquí hubo un equipo de costureras, estuvieron haciendo el proceso de corte y confección de un globo aerostático. La segunda etapa consistió en la ascensión del globo, frente a los espectadores, el día de la inauguración, y posteriormente, la tercera etapa, es la que ahorita está, que el globo está cautivo en ascensión dentro de la Galería Central. Ahora es el turno de Pablo López Luz y su exposición Líneas y Piedras, en la Galería Rampas. La curaduría es de Alexis Fabry y el diseño museográfico de Olivier Andreotti. La propuesta curatorial de Fabry fue seleccionar de los últimos años las series de López Luz que tuvieran que ver con los vestigios de arquitectura mesoamericana en la arquitectura contemporánea. De manera que retrata López Luz paisajes en diferentes formatos, paisajes donde es posible encontrar algunas formas que siguen sobreponiendo, siguen sobreviviendo a los avances arquitectónicos o a la arquitectura contemporánea. Por último, estamos en la Galería Helen Escobedo, en la exposición Colección de Momentos, Diseño Mexicano de 1999 a 2015. En ella traza la historia de estos años de producción, quiénes han sido los agentes más importantes que han contribuido al diseño hecho en México, cuáles han sido los foros y las publicaciones. Entonces, todo un recorrido por la historia del diseño en los últimos años y fue un proyecto realizado gracias a la colaboración con World Design Capital y Design Week México. Nos invitamos al Museo de Chopo a que vengan y vean cuatro proyectos. Es una oportunidad de ver a grandes creadores, a lo mejor de exponentes de arte contemporáneo y del diseño hecho en nuestro país. Vengan, de verdad son cuatro proyectos imperdibles. ¡Gracias! ¡Gracias!